50 unidades de medidas de actualización es la multa a la que serán acreedores después del 31 de julio para quien no haya canjeado sus placas. Serán hasta los primeros días de agosto, antes no. Tenemos todavía el plazo de mayo, junio y julio para poder hacer el canje de los metales, pero también para el que no se haya acercado a pagar, tendrá estos tres meses también para poder pagar sin que se aplique ninguna multa todavía. Lo que hemos estado platicando, el padrón vehicular que tenemos consta más o menos de un millón ochocientos mil vehículos. Sin embargo, por eso lo mencionaba al principio, con el programa de Borrón y Cuenta Nueva, con todos los descuentos y con todo el esfuerzo que hicimos para que se acercaran, alcanzamos más o menos, sin mal no recuerdo, poquito más de un millón doscientos mil vehículos. Entonces, creemos que los vehículos que realmente andan circulando y que tienen, que están en uso todavía, que están en condiciones de estar utilizados, que todavía existen en el Estado, deben andar alrededor del millón trescientos mil vehículos. No debe de estar faltando alrededor de cuatrocientos mil vehículos que se acerquen a pagar.